Buenas tardes, bienvenidas. Este taller va a ser grabado. ¿Lo vieron? Mi nombre es Roxana Reséndiz y soy la historiadora de PTA del Distrito 33. Y les damos la bienvenida a nuestro campo de entrenamiento de finanzas básicas. Estamos muy contentos de que se hayan reunido con nosotros en este divertido e informativo entrenamiento de 90 minutos. Antes de comenzar, queremos compartir unas cuantas normas, reglas sobre nuestro taller virtual. Esta es una reunión virtual. Nuestros panelistas estarán hablando y por lo tanto pedimos a todos nuestros participantes que mantengan su micrófono en silencio durante la presentación. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas en la sección del chat y nuestros panelistas las revisarán y contestarán durante y después de la presentación. Compartiremos segmentos de videos que cubrirán las partes básicas de la presentación que compartimos con usted. La otra parte de la presentación le servirá como referencia cuando usted esté listo para más información financiera de la PTA. Después de cada segmento del video, tendremos unas encuestas y otras actividades y trataremos de responder, si es posible, a todas sus preguntas. Una de nuestras metas en el PTA del Distrito 33 es incrementar nuestras vías de comunicación con nuestros miembros. La información de contacto de todo nuestro equipo de finanzas se encuentra en la dispositiva número 2 del manual que le enviamos. Y la PTA del Distrito 33 tiene una variedad de cuentas de redes sociales, incluyendo Twitter, Facebook e Instagram. Y ahora déjenme presentarles a nuestro equipo de entrenamiento de esta noche. Tenemos a Lisa Uyematsu, que es la tesorera de la PTA del Distrito 33. Nuestra panelista, Lisette González, tesorera de la PTA del Consejo de Huirier. Y tenemos a Dulce Barajas Sánchez, vicepresidente de membresías de la PTA del Consejo de Montevideo. Y sin más, nos vamos a los recibos y depósitos. Si gustan, seguimos con el video de presentación que se les envió y este segmento del video cubre recibos y depósitos en las dispositivas del 17 a la 21. Se trata de ingresos. Formulario de verificación de efectivo. Siempre use formulario de verificación de efectivo. Dos personas cuentan, como mínimo, al menos dos miembros de la PTA, uno de los cuales debe ser un oficial o un chair, debe contar los fondos recibidos. Las personas que cuentan el dinero no deben estar relacionadas por sangre, matrimonio o convivencia. Firmado por todos, contado. Y contra firmado por la persona que toma la custodia o recibe estos fondos. Copias del formulario de verificación de efectivo a todos los firmantes. El número de membresías debe ser conciliado y enlistado junto con cualquier donación recibida. Depósita lo más pronto posible. No dejes que esto te pase. El evento termina. Es tarde y Georgia está cansada. Hola, ¿eres la señora que tomé el dinero? Aquí tiene. Me tengo que ir, cariño. Georgia buscando a sus alrededores. Solo los conserjes están y están cerrando. Llegan su esposo y su hijo de ocho años. Se dice a sí misma. Bueno, mi esposo está aquí. Sí que podemos firmar la forma de verificación de efectivo. Pienso que nunca es tarde para enseñarle al pequeño Johnny cómo contar dinero. Equivocado. Ingresos y depósitos. Planifique. Todos los ingresos y recibos deben contarse inmediatamente después de la finalización de una actividad. Al menos dos miembros de la PTA, uno de los cuales debe ser un oficial o un chairman, deben contar los fondos recibidos. Si se colecta dinero cuando los bancos están cerrados, planifique con el banco para efectuar un depósito nocturno o con el director de la escuela para utilizar la caja fuerte, asegurando tener un total registrado del dinero que será guardado en esta caja fuerte. Si no es posible hacer el depósito inmediato o un depósito nocturno, planifique la custodia del dinero hasta que se deposite en el banco. Nunca se debe llevar el dinero a la casa. Dependiendo de la comunidad y si se solicita, la policía o el alguacil pueden brindar una escolta hasta el banco. Depósitos de cheque electrónico. Los depósitos deben consistir en solo cheques usando la banca móvil o banco en línea. Deben obtener un recibo de depósito, ya sea por correo electrónico, mensaje de texto, copia en papel por correo. Adjuntar el recibo o escanear la forma de verificación de efectivo. Verifiquen con su banco la póliza del número máximo de depósitos electrónicos permitidos por mes y cualquier cobro. Creen una póliza en cómo guardar y destruir los cheques depositados electrónicamente. Considerar quién de los oficiales financieros tendrán acceso a estas características del depósito electrónico. Deberán ser quienes firman los cheques. Depósitos. Más información. No mezcla de fondos. Una PTA no debe depositar fondos de otros grupos u organizaciones en la cuenta de la PTA. Depositar fondos de la PTA en una cuenta personal o depositar fondos de la PTA en cuentas de escuelas o distritos escolares. Prepare comprobantes de depósito por duplicado o haga una copia con el original para el banco y el duplicado para los registros del tesorero. Los cheques deberán rotularse con la leyenda for deposit only únicamente para depositar con el número de la cuenta de la PTA. Crear y utilizar un sistema para identificar cheques que regresan sin pago. Un cheque sin fondo con el banco. Buenas tardes. Algo muy importante en los recibos y depósitos. El formulario de verificación de efectivo. Las personas que cuentan deben ser por lo menos dos las que firmen en la parte izquierda en la sección de abajo. Y la persona que lleva el depósito, el dinero a depositar al banco debe de firmar en la parte de la derecha. Y siempre utilicen una copia. Si no tienen acceso a una copiadora, tómenle una fotografía para el archivo. Después en el slide número 21 era de crear y utilizar un sistema para identificar cheques que regresen sin pago. Un ejemplo, si la persona que contó el dinero escribió el nombre del estudiante en el área de memorándum o notas. Así que cuando el banco regresa, la imagen del cheque que estuvo sin fondos, tienen esta manera de regresar y dar de quién era el dueño de este cheque. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Eva? No. Gracias. So, en esta formulario de verificación de efectivo, tenemos algunas fallas. Queremos ver si alguna de ustedes puede identificar esas fallas. ¿Pueden quitar su micrófono y hablar o escribirlo en el chat? No. 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 No se pena por una, ¿verdad? No. No. No dicen por una importante. No se pena por una. ¿Verdad? Sí. Sí, correcto, ok, también Nicky Cornejo dio la respuesta no hay cuenta de billetes. Ah, ok, en el chat, sí, ok, correcto, ¿qué más? Algo más. Exacto, Nicky Cornejo en el chat faltan firmas. Ah, oh Nicky, bravo Nicky, ¿alguien más? There's one more thing. Yo falta poner de qué, de qué dominación era el billete y cuántos billetes eran. ¿Lisa? ¿Lisa? ¿Cuántas billetes tienen? Sí, es esa, lo que habían dicho que no hay cuenta de billetes, no hay descripción, pero hay una cosa que falta. Analicen la hoja de principio. Total de cheques, dice 36. Me imagino que sería un cheque de 36. No sé. Las fechas no son las mismas, la fecha de arriba y la fecha de abajo. No sé. Correcto, es mucho tiempo el que tardan en depositar. Recuerden, es del primero de septiembre hasta el 22 de septiembre, son tres semanas. Ahora van a poner una encuesta, va a aparecer en su pantalla y dice cuál de estas es verdad sobre los depósitos. Pueden escoger una y someter su encuesta. Recuerden que estamos aprendiendo, no se va a calificar. Estamos aprendiendo. Bialinto no se vea ni 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es verdadero. Todos los pagos deben ser pagados por cheques de PTA y firmados por dos personas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Entonces nos vamos con los gastos. Este video es sobre los gastos y van a estar en nuestras diapositivas del 9 al 15. ¿Puedo escribir este cheque? En este diagrama de flujo vamos a mirar los pasos para escribir un cheque. Es el inicio, que el gasto esté aprobado en el presupuesto, que el gasto esté autorizado por la asociación, que se haya llenado la forma de autorización de pago adjunta a los recibos, que la forma de autorización de pago haya sido firmada por el presidente y el secretario y después ya se puede escribir el cheque. En caso de que haya alguna negativa en este proceso, se tiene que regresar a arreglar los errores que se pudieron haber hecho. Cuando se trata de hacer los gastos, tenemos que asegurarnos que estén en nuestro presupuesto, que los fondos hayan sido liberados por la asociación. Esto quiere decir que hayan sido aprobados en una junta de asociación, que haya sido autorizado por la junta. Y que la autorización de pago o la solicitud de el reembolso sea llena y que haya recibos. Los ejemplos para las mociones para poder liberar fondos en una junta de asociación. Son como se sigue. Se dice. Doy una moción para. Liberar fondos para la siguiente actividad. Y aquí hay algunos ejemplos. Esta es la forma de autorización de pago o la solicitud de reembolso que se debe de llenar para cada uno de los gastos que se hagan. Se requiere una solicitud por escrito para el pago de un gasto o reembolso. La autorización de pago o solicitud de reembolso debe incluir la siguiente información. La fecha. El número de cheque. El destinatario del pago. El monto a pagar. Y la partida presupuestaria. Con las firmas del secretario y el presidente autorizando el pago para ser aprobado por la asociación. Los recibos deben estar adjunto. Cualquier factura de la asociación autorizada y pagada por la junta ejecutiva debe ser ratificada y anotada en las minutas de la asociación. Aquí vamos a ver cuando estamos escribiendo un cheque. Nuestros cheques deben de llevar dos firmas. Y en nuestros estatutos tenemos la guía de quién puede firmar estos cheques. Nunca se debe de firmar un cheque en blanco. Nunca debemos pagar en efectivo. Y siempre tenemos que utilizar una pluma de tinta fuente como una Uniball. Es una marca. Y es recomendado porque esto nos salvaguarda contra cualquier fraude. Mejores prácticas de nunca hacer esto. Cuando llenamos un cheque, si se dan cuenta, Madam President está como la beneficiaria de este cheque, pero también está firmando este cheque. Se recomienda que haya tres personas en el banco que puedan firmar para que en caso de que la señora Presidenta necesite un cheque, las otras dos personas puedan ser quienes lo firman. Un ejemplo sería el tesorero y el parlamentario. Pagos electrónicos. Se nos recomienda, o más bien se nos exige, que no tengamos tarjetas de crédito o débito a nombre del PTA. Las tarjetas solamente pueden ser utilizadas para depósito. No todos los bancos tienen este beneficio. Los servicios de pago de facturas bancarias, tal como Zelle, a los grandes procesadores financieros, tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un pago electrónico debe ser salvaguardado por la FDCA, que es la Seguranza con Fines Financieros de manera federal. No podemos utilizar aplicaciones de persona a persona, tal como Venmo. Pago de vía de transferencia de fondos electrónicos. Servicio de pago de facturas. Esta autorización de pago vía EFT es llenada para los pagos electrónicos, pero también se debe llenar el otro formulario de autorización de pagos que aprueban el gasto. No puede existir esta sin la otra. Esta requiere de los mismos datos que requiere el cheque, que viene siendo el nombre del proveedor de servicio, la dirección, más importante, la razón del pago, cuenta para el pago, cantidad solicitado por, que viene siendo el beneficiario, y autorizado por, y son las dos personas que firman los cheques, tendrán que firmar esta hoja también. Muy importante, la fecha y la firma del secretario. Para los gastos y pagos, una pequeña explicación, que muchas veces la liberación de fondos, o más bien casi siempre la liberación de fondos, es diferente a la aprobación de los gastos, porque en la aprobación de los gastos, ahí está esta liberación, pero con más detalle, y muchas veces no es lo mismo, porque cuando se planea, muchas de las veces salen gastos extras, y eso es lo que hace diferente la liberación de la aprobación del gasto en sí. Y en las mejores prácticas, pues como ya se había dicho en el video, no podemos firmar nuestros propios cheques, se me lengua la traba, no podemos firmar nuestros propios cheques, es conveniente, necesario, que haya tres personas en el banco, para evitar esto, y no debemos tener tarjeta de débito. Hay algunos bancos que sí cuentan con esta característica, que nos proporcionan una tarjeta, pero es solamente para depósito en el ATM, no se puede utilizar para compras. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahorita nuestra tesorera Lisa nos va a poner otra encuesta. Podemos escribir este cheque. Ok. Ok. Alrighty, here we go. Like that. Share the results. Ok, entonces aquí vemos de esta encuesta vamos a ver la respuesta dice el director tiene una gran idea para comprar para un programa y le pide al presidente y tercero que emitan un cheque de 50 dólares ¿se puede escribir el cheque o no? el 11% escribió que sí el 89% que no bueno, la respuesta correcta es que no el cheque no se puede escribir porque a pesar de que ya está en nuestro presupuesto y ya está aprobado de todas maneras existen policies que se tienen que seguir se tiene que ir aprobado por la asociación y eso es para proteger también a los individuos a ustedes mismos de que no solamente una persona tome la decisión este gasto tiene que ir aprobado primero por la asociación y después por el board de ustedes entonces no se puede escribir el cheque ok, vamos con la siguiente pregunta next question otra vez, ¿se puede escribir este cheque? a ver, ¿qué piensan? ¿se puede escribir o no? ok, sometan su respuesta por favor ah, muy bien muy bien, 100% 100% todos, perfecto sí, el cheque no se puede escribir porque también a pesar de que ya está aprobado el gasto y existe un recibo y siempre tiene que haber una autorización de pago y requiere las dos firmas ¿verdad? la firma del presidente y del secretario antes de poder escribir ese cheque ok, vamos entonces a la siguiente pregunta ok, la siguiente pregunta está en el chat porque es un poco larga entonces, si podemos ¿cómo van a poner la respuesta en el chat? ok, si pueden poner por favor la respuesta ahí en el chat sí o no, por favor en nuestro presupuesto ya incluye 500 dólares para educación de los padres y en la primera reunión del año el comité de educación para padres se reúne y vota por unanimidad que el den una presentación y se paguen 200 dólares se puede el presidente y el secretario deben firmar esta autorización de pago sí o no ok, por favor escriban sus respuestas ahí en el chat yo tengo uno y un sí yo nomás solo veo una respuesta acá, por acá es que Eva tiene su chat solamente conectado a mensaje directo hacia mí ok, ok, ok bueno ¿alguien más va a someter su respuesta? tenemos otro que sí ok bueno la respuesta para esta pregunta es un poco difícil la pregunta es un poco capciosa sería la palabra porque no tampoco se puede escribir el cheque porque también a pesar de que ya ya está presupuestado y ya está ya se dejó que sí que sí se puede escribir ese gasto también tiene que ser aprobado por la asociación de padres y no ha sido aprobado a pesar de que ya fue aprobado por el consejo y todo tiene que ir por la asociación de padres también para poder aprobar para poder ser escrito ese cheque ¿alguien tiene alguna pregunta? no cuestiones muy bien registrando transacciones y haciendo reportes este video es sobre cómo registrar transacciones y reportar finanzas y lo tenemos en nuestras diapositivas del 22 al 28 en las imágenes de la parte de arriba tenemos lo que son los recibos y las entradas y salidas o recibos y gastos este viene siendo el libro del tesorero ese se conoce también como el libro verde aquí ponemos en detalle por ejemplo la fecha de quien se recibió la descripción de que fue el recibo el total y de donde viene en los gastos sería la fecha a quien fue pagado el propósito número de cheque y a que se a que se debía el el gasto tenemos tenemos también en la parte de abajo my kitty easy aquí es una suscripción que cada unidad puede pagar y esto el cobro depende de cada unidad de los gastos que tengan acá es más fácil hacer nuestros reportes porque vamos capturando cada uno de nuestros movimientos en el otro lado tenemos una una hoja de por ejemplo el programa excel y aquí es donde tenemos nuestros datos gastos entradas salidas en detalle por si en algún momento necesitamos regresar a cada uno de estos detalles aquí está una muestra o un ejemplo del informe del secretario financiero no todas las unidades tenemos un secretario financiero muchas veces solo tenemos un tesorero pero las así es como se vería el reporte del secretario financiero teniendo los recibos y los depósitos los cuales incluyen la fecha la descripción la cantidad y el total el informe del secretario financiero debe incluir una lista detallada de ingresos una lista detallada de depósitos y si es que es asignado una lista detallada de las autorizaciones de pago cuando no hay secretario de finanzas el informe del tesorero debe incluir estas listas detalladas de ingresos esta es una muestra o un ejemplar del informe del tesorero si se dan cuenta aquí se incluyen no solo los depósitos y los recibos sino también los gastos debe tomarse en cuenta de que se deben incluir todos los cheques escritos durante este periodo en el informe del tesorero se preparan informes para cada reunión de la mesa directiva y para cada reunión de la asociación el informe mensual para cada cuenta bancaria debe incluir los saldos al inicio y al final del periodo que se cubrirá durante este mes los montos acreditados al fondo general y a cualquier fondo especial separados por ingresos del PTA que pertenecen a la asociación e ingresos del PTA que no pertenecen a la asociación gastos con un informe escrito detallado separados por gastos del PTA que pertenecen a la asociación y gastos del PTA que no pertenecen a la asociación el informe debe ser expuesto y o distribuido a la información proporcionada debe incluirse en las actas o adjuntarse en las actas requerido proveer una copia del reporte mensual del tesorero al concilio mensualmente informar a la junta directiva el informe del tesorero y si tiene un secretario financiero el informe del secretario financiero presente autorizaciones de gastos y facturas a pagar actualizar el presupuesto a datos reales se necesitan cambios al presupuesto debemos recordar que el presupuesto es un documento vivo donde podemos mover los números donde hagan falta informar a la asociación se le debe dar informes del tesorero cheques y pagos a ratificar aprobar nuevas actividades programas otros cambios presupuestarios según sea necesario liberar fondos para la próxima reunión de asociación actualización trimestral mínima del presupuesto a datos reales solo para clarificar se comentó que hay ingresos que no pertenecen a a la unidad o la asociación esto es por ejemplo la porción de las membresías que que se van para el concilio para 33 para el estado y el federal tenemos que tener en cuenta que si por ejemplo vendemos la membresía en 8 dólares posiblemente solo 150 sea nuestro ingreso de cada membresía y este otro ejemplo es a las donaciones para founders o el día de los fundadores esas donaciones tampoco se quedan en la unidad o en porque todo se va a mandar fuera de la asociación hay alguna pregunta como vimos tuvimos una pregunta en el chat donde puedo comprar el libro verde y contestamos puedes preguntar en tu console puedes pedirlo a tu concilio por cinco dólares y también lo tenemos disponible en la oficina del distrito 33 puede llamar por teléfono y lo pueden atender preguntas la de el us no me acuerdo como se llama el que le ponemos a la computer usb s entonces yo no se bien bien la computadora con eso se puede comprar el el folder entonces i have a usb but i'm not a very tech person can i buy the green blue dead police dead all of these si lo puede si lo puede utilizar si usted no utiliza no se siente muy confortable electrónico también lo puede hacer manualmente es exactamente lo mismo nada más que lo tiene que hacer a mano y no hay ningún problema usted lo puede adquirir en su concilio y lo puede hacer manual y entregarlo con su papeleo mensual a sus auditorios cada seis meses ok gracias alguna otra pregunta entonces vamos a tener un reporte interactivo vamos con el siguiente ejercicio ok aquí aquí tenemos un ejemplo de informe de tesero mensual es el reporte que se presenta mensualmente pueden por favor mirarlo analizarlo y díganme qué errores se encuentran hay unos cuantos errores qué es lo que ustedes creían que está mal no tiene nada que ver con matemáticas o sumas y eso nada de eso es errores de formato podrían identificar alguien alguien que quisiera participar qué es lo que identifican el saldo bancario está muy arriba debería estar un poco más abajo en la forma abajo donde dice total no eso no 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 realmente no pues está en la columna que están lo único que sí es una cosa saldo bancario no se utiliza el saldo bancario se utiliza el el balance el balance anterior del por ejemplo en la parte de arriba donde dice saldo bancario se utiliza el saldo del último reporte de tesorero del mes pasado el último no es el saldo no se no se transmiten los totales del estado de cuenta sino del saldo anterior ending balance so the ending balance of last period exacto ok las fechas y los cheques que están revueltos las fechas es 15 9 20 10 10 29 10 o los cheques que están revueltos que es 368 exacto aquí vemos son diferentes son diferentes meses fechas de diferentes meses exacto en este mes por ejemplo ya que corresponde al mes de octubre solamente deberíamos tener cheques escritos en el mes de octubre ese cheque del mes de septiembre debió de haber sido considerado en el mes de septiembre no en este mes ese cheque está erróneamente en este mes no va ahí yo lo que veo es que tienen escrito fondos que no pertenecen a la unidad como porque los están presentando verdad como cual donde dice en ingresos y en egresos ponen un segundo apartado de fecha 2 febrero 10 y mayo 10 pero ponen de subtítulo fondos que no pertenecen a la unidad hay un cheque hay un cheque que está hecho para Paula presidenta y los cheques no pueden hacerse a nombre de la presidenta si se pueden hacer a nombre de la presidenta pero lo que está lo que está fallando ahí es que no tiene la información la descripción de para qué fue ese cheque no se puede poner nada más para esta persona como dice Paula ajá tiene que ponerse para qué fue para qué fue el gasto exacto y regresando a la otra pregunta no encontré lo que me dijo que decía fondos para alguien más dijo algo sí y y la palacio ajá recaudación de fondos de toño esa no como dice fondos que no pertenecen a la unidad ah ok 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 lo de hasta abajo sí no eso está correcto porque hay veces por ejemplo cuando ustedes colectan algo de las de las escuelas y es algo que solamente por ejemplo aseguranza o alguna cosa que no no le pertenece a la unidad y nada más van a pagarlo ya sea su concilio o al distrito 33 entonces no es un fondo que a ustedes les pertenece que inmediatamente lo van a así como lo reciben lo van a pagar entonces no eso eso sí está bien las membresías por ejemplo no hay ningún problema a ver pero si tenemos otro errorcito más por ahí dos errorcitos más por ahí tenemos son son detalles pero pues son cosas que hacen la transparencia y la claridad y la claridad de un estado financiero de un estado de cuenta pues el saldo inicial el saldo inicial de arriba dice primero 10 del 2020 y abajo 31 10 del 2020 20 es porque eso es porque el primero del 10 porque con ese saldo se inició y el último es el último 10 con ese saldo se terminó entonces eso sí estaría correcto porque es el mes que está abarcando las fechas del día primero al día 31 a ver a ver veamos por ahí las descripciones recuerden que tenemos que ser bien detallistas que todo esté claro para qué fueron todo tanto cheques como depósitos todo ok vamos a ver por ejemplo la transacción número 124 es un depósito que se hizo dice dinero recaudado el 16 de octubre pero no se dice de qué no se dice si fue de un la recaudación de fondos de algún carnaval o de no se sabe de qué entonces siempre hay que especificar de qué se está depositando dinero como la otra que dice recaudación de fondos de otoño o membresías luego tenemos también la transacción 3077 en los gastos esa dice material de oficina en esas esa está al revés de la otra que sí dice para qué fueron pero no dice a quién se le pagó es muy importante poner a nombre de quién fue el cheque y para qué fue las dos cosas lo más detallado posible ok pues alguien tiene alguna pregunta pues hemos terminado por esta noche muchas gracias por acompañarnos y esperamos que hayan aprendido pues valiosa información para más información sobre las finanzas de la PTA pueden visitar nuestra página web 33rdpta.org y la página web de la PTA del estado de California c-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-o-r-g p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a-p-t-a ¿Pueden hacer los depósitos de cheque con el app? ¿Can we make deposits with the app? ¿Can I just use my phone and enter the deposit right there and not take it to the bank, but just use it right there? Yes, you can. You just have to make sure that you get some kind of receipt from the bank. Okay, so just print out the receipts from the bank. Yeah, so what I had been doing, because I did that over at Montebello, is I'd been taking screenshots of the deposits. And then I think they were also actually emailing afterwards, too. So that would serve as a receipt. Okay. Did anyone want to translate my answer for the rest of the people? Okay. Dice que si lo ha, que si se pueden hacer, que lo que tenemos que hacer es tomarles fotografía a la, podemos tomarle una fotografía al depósito, o podemos tomarle, o sacar de regreso un recibo. Tenemos que tener un recibo del depósito, pero sí se pueden hacer por medio del app. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues otra vez. Muchas gracias.